Hemos hablado aquí de la dificultad, de la gravedad que tiene la pandemia de COVID-19 en la capital de la República Mexicana, el aumento de casos de contagios, el aumento también de casos de hospitalizaciones y cómo estos presionan la capacidad hospitalaria instalada en la Ciudad de México para resolver la demanda que se tiene. Pero no es solo la Ciudad de México, el problema está extendido en un segundo anillo de presión en el Estado de México. Ahí el aumento de defunciones por COVID-19 tiene a los servicios funerarios y a los panteones mexiquenses al borde del colapso. Ecatepec es uno de los municipios que se distingue, uno, por haber observado o por no haber observado desde el año pasado mínimamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias para guardarse a la distancia. Eso hay que decirlo claro y directo, aquí lo dijimos, sucedió. Y ahora es uno de los estados que tiene el mayor número de casos de contagios y de defunciones. Y es tal el problema que hay en este momento en Ecatepec y en la zona conurbada que hay familias que tienen que encarar la COVID-19, la enfermedad del COVID-19 en casa con sus familiares ahí y muchos de ellos enfrentan la muerte de sus familiares ahí en casa. Y tienen que esperar de cuatro y hasta ocho días en casos más extremos para encontrar la forma de darle atención o darle sepultura a sus familiares. Es decir, se quedan con los cuerpos de los familiares ahí en sus casas. Lo que estoy diciendo parece de verdad una película de terror, pero está sucediendo. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es que hay una serie de complicaciones en el Estado de México producto de lo que pasa, la ineficiencia del gobierno. En este caso, el gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México y de las alcaldías. Primero, no hay capacidad en las funerarias para darle atención al número de defunciones. Dos, las funerarias están diciendo, además de que estamos presionados y saturados, no tenemos el número suficiente de actas de defunción porque tardan mucho para otorgarlas. Entonces, si no tenemos el acta de defunción, que es el documento legal que avala la operación de la maniobra con un cuerpo, entonces no pueden darle atención. Y ahí están los cuerpos de las personas en sus hogares. Fíjense nada más qué terrible lo que está pasando. Así que, pues, nada más. Mire, Catepec, por ejemplo, tiene, reporta 17 mil al día de ayer, 17 mil 442 casos, solo Catepec y 2 mil 78 defunciones en lo que va de la pandemia. Toluca, 11 mil 322 casos, 1 mil 398 defunciones. Y así, Naucalpan, Nezahualcóyotl, 12 mil 996 casos, 771 defunciones. Tlanepantla, 8 mil 206 casos, 706 defunciones. Y estos son cifras oficiales. O sea, no están aquí las cifras reales porque no se conocen. Los deudos recuperados aún con o sin síntomas deben mantener los cuerpos en casa, le digo, y buscar sitios ventilados para evitar que aquello se convierta en un problema mayor. Otra expresión allá preocupante en Catepec es el abandono de personas de la tercera edad que aparecen, como el caso de un hombre ubicado o reconocido como Felipe, de 79 años, fue dejado en una jardinera en la explanada municipal de San Cristóbal, allá en Catepec. La familia se enteró que estaba contagiado de COVID y lo fueron a dejar ahí, al Zocalito. Lo sentaron esperando que llegara una ambulancia y se lo llevara. Así sucedió finalmente, pero nos habla esto de la difícil situación que se está pasando en algunas zonas del Estado de México. No es exageración y esto sirva, ojalá, porque esto comienza a extenderse de la Ciudad de México a otras entidades. Ya reportaba ayer el Estado de Morelos, el Estado de Puebla, el Estado de Hidalgo. Están registrando ya algunas expresiones similares a lo que les estoy comentando allá en el Estado de México. Esta tarde, el Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico, la COMED, que agrupa a 57 empresas de análisis clínico y gabinetes de imaginología en todo el país, que representa más de 70 marcas de laboratorio con más de 700 establecimientos, informó al público que desea viajar al extranjero, en especial a los Estados Unidos, que la lista que está circulando en redes sociales no incluye a todos los laboratorios que cumplen con todas las normas para toma y proceso de muestras de COVID-19. La lista, difundida en redes sociales, dice la COMED en su comunicado, discrimina sin razón a laboratorios serios, disminuye las opciones para el público y va en contra de la sana competencia del sector y buscan contactar con las autoridades consulares de la embajada en Estados Unidos para que se corrija la lista que se ha difundido indebidamente o incompleta, mejor dicho, sobre los establecimientos en los que se pueden hacer las pruebas para poder ingresar a los Estados Unidos. ¡Gracias!